Yo veo tres tendencias importantes ocurriendo en el mundo del retail. Una tiene que ver con tendencias multicanal o referentes a las tiendas físicas. Otra tiene que ver con tendencias de comunicación. Y otra tiene que ver con tendencias de consumo. Entonces voy a ir desarrollando cada una de ellas. La tendencia multicanal se refiere a la proliferación de tiendas pequeñas, como por ejemplo tiendas de proximidad, que son todas estas tiendas de formato pequeño que están más cerca de los hogares, distintos a los grandes autoservicios. Piensen en Bodega Lora Express, piensen en Mi Bodega, algunas marcas competidoras que nosotros también tenemos, piensen en farmacias de la esquina. Entonces hay muchas tiendas que tienen formato pequeño, que en las grandes urbes son los formatos que están creciendo. Existen tendencias allá afuera que dicen que las tiendas cada vez van a ser más pequeñas, las tiendas físicas, y tenemos alguna evidencia de que así está sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Porque en las grandes urbes donde está concentrada la gente, la población, y el dinero en términos de retail disponible, las grandes superficies ya están tomadas. Entonces piensen en un Oxxo, por ejemplo, que puede abrir una tienda en una esquina y en la contrasquina abrir otra, y ambas tiendas tener un mercado que pueden atacar y que pueden seguir creciendo. Pasa lo mismo con nuestras tiendas de BAE, pasa lo mismo en muchos formatos. Pero cuando uno sale de provincia, esta tendencia es distinta. Entonces, por ejemplo, en el caso de México en provincia, las grandes superficies todavía existen, las necesidades de la gente sobre una tienda en donde pueden encontrar todo al mismo tiempo siguen siendo importantes y vigentes. Entonces yo veo que dependiendo de la geografía, van a seguir creciendo tiendas grandes de gran formato para atender ciertas necesidades. En las urbes más populadas o más saturadas, vamos a ver tiendas más pequeñas creciendo alrededor de las grandes y en las poblaciones donde está la gente concentrada. Y en medio de todo esto, vamos a ver la tendencia de e-commerce, en la cual, derivado de los cambios de hábitos de la gente, de la facilidad en el costo de la tecnología, de las escalas de negocio que hoy existen, e-commerce es y será cada vez más una realidad importante en el mercado.